Sí, nosotros recibimos la denuncia de un animal, aparentemente había sido herido por un arma de fuego. Acudimos al lugar para tratar de brindarle asistencia médica veterinaria para que conste la lesión. Y el veterinario de la zona consta que evidentemente, en realidad, ha sido así por un herido de armas. ¿Esto en qué barrio se dio? Es en la localidad de General Paz. Romina, ¿sabes a qué viene la agresión? Porque es un peligro que un vecino salga con un arma de fuego y vale un perro, porque podría haber herido una persona, ¿no? Mira, aparentemente este vecino ya venía amenazando y iba a tomar represalias con los animales de los vecinos, no solamente con el de estos señores, sino con el de otros vecinos. ¿Qué lo lleva a realizar, a hacer efectos afectivos a la amenaza? No lo sabemos. Este es un evidente caso de violencia social que nos preocupa y nos preocupa mucho, porque así como lo hizo con un animal, esta persona no sería capaz de hacerlo con algún vecino o con los chicos de ahí del barrio. ¿Cuál fue la respuesta de las autoridades hasta ahora? La autoridad policial hizo el procedimiento correspondiente, le tomó la denuncia a la vecina, elevaron la denuncia a la fiscalía, estamos esperando a ver cómo se resuelve y cuál es el procedimiento que sigue ahora a continuación. Bien, ¿el perro dónde fue herido? La herida le ingresa por el hocico, atraviesa el taladar y le sale en el cuello. ¿Está bien, digamos? Sí, el animal está compensado, está con atención médica permanente y observación. En principio, sería porque el perro estaba en la calle, suponemos, ¿no? Sí, sí, porque el perro fue herido en el domicilio del vecino denunciado. Me decías que en General Paz hay una población muy importante de perros. Sí, hay una superpoblación de animales comunitarios en General Paz. Ante esto, ¿qué están haciendo ustedes como agrupación y el municipio? Nosotros como agrupación estamos tratando de brindarles la atención que necesitan, atención médica veterinaria y tratando de que por los medios, por todos los medios sociales, de darlos en la adopción. De todos modos, esto es difícil y, bueno, estamos esperando que la municipalidad responda. Hasta ahora no ha participado, presentamos en el consejo de la gente varios proyectos y todavía no obtenemos respuesta. Todo lo que hacemos lo hacemos a pulmón. El grupo hace algunos eventos para tratar de recaudar fondos, pero solamente nosotros somos los que intervenimos en estos casos. No hay un refugio cánico, por ejemplo, allí. No, no, nosotros no contamos con un refugio. Romy, ¿y cómo se solventan? ¿Solamente con los eventos? ¿No tienen ayuda oficial ustedes? No, no tenemos ayuda de ningún tipo. El Estado no nos ayuda de ninguna manera. Los vecinos hacen la mayoría de los aportes y, gracias a Dios, la comunidad respondió de manera positiva. Siempre apoyándonos en todo y son ellos los que nos están haciendo el aguante, por decirlo así. Tratamos de realizar algún tipo de evento chico porque somos pocas las proteccionistas. Y, bueno, también de nuestro bolsillo, también lo somos. Claro. Romina, te mando un abrazo grande. Muchas gracias. No, por favor. Gracias a ustedes. Gracias.